Prepararos porque lo que hoy os traigo en el vídeo es francamente alucinante. Yo creía que no era cierto, pero es que lo he probado durante un mes y funciona de verdad. Si tenéis en vuestra casa, en vuestro jardín o en vuestra huerta plantas enfermas, con hojas secas, hojas amarillas o que han parado su crecimiento y no tienen flores como antes, pues tranquilos que no cunda el pánico porque aquí os traigo la solución. Este es el gran secreto para saber cómo revivir y curar plantas enfermas. Y sí, esto que tengo aquí es una aspirina, un medicamento que seguro todos tendréis en casa para cuando nos encontramos mal, tenemos malestar, el dolor de cabeza... Pero por increíble que parezca, usar aspirina en las plantas tiene beneficios increíbles que quiero enseñaros en el vídeo de hoy. Se viene vídeo alucinante de esos que te dejan con la boca abierta, pero antes de nada, como ya sabéis, me ayudáis un montón si dejáis ahora en el vídeo vuestro pedazo de me gusta. Por otro lado, ¿te gustan los vídeos sobre plantas, huerto, jardinería, algunos remedios caseros naturales? Pues bien, estás en el canal adecuado, te invito a que te suscribas en el botón rojo de aquí abajo y que actives la campanita. Pues como siempre amigos, vamos a empezar, como ya sabéis, mi nombre es Javier y estáis en Huerto Adictos. ¡Empezamos! Muy atentos al vídeo porque voy a enseñaros a preparar un fertilizante casero natural que nos va a permitir curar y salvar las plantas que tenemos en casa, que se encuentren enfermas, que tengan hojas secas, hojas amarillas, incluso que hayan sido atacadas por hongos. Y además, el gran secreto es que con la aspirina vamos a poder fabricar un gran fertilizante para estimular la floración. La aspirina tenemos varias formas de usarla en las plantas, según lo que necesitemos. Yo en el vídeo te las voy a enseñar todas, Pero antes de nada, quería enseñaros una pequeña demostración para que veáis el poder de esta pastilla. Y yo, por ejemplo, tengo aquí un montón de perejil que me he traído de la huerta. Y como veis, lo tengo en un vaso con un poquito de agua. Como sabéis, esto lo solemos hacer para que se conserve el perejil lo más fresco posible durante el mayor tiempo. Pero estarás de acuerdo conmigo de que tener el perejil en estas condiciones no nos va a aguantar más de 3 o 4 días estando frescos. Pero ¿y si te dijera que este perejil que estáis viendo aquí lo coseché hace exactamente 14 días? Y mirad qué aspecto tan maravilloso. Y sí, amigos, por increíble que parezca, ha aguantado nuestro perejil totalmente fresco y cortado en el agua durante dos semanas. Pero gracias a que añadimos una pastillita tan chiquitita como esta. Y todo esto es gracias al componente de la aspirina, el ácido acetilsalicílico. No solo vamos a conseguir darle una dosis enorme de energía a nuestras plantas, sino que también esta pastillita regula y aumenta el crecimiento de las plantas, estimula la producción de flores e incluso lo podemos usar como un enraizante de esquejes. Por eso el primer uso que podemos darle a la aspirina es usarla como enraizante. Como veis, en un vaso de agua, que son aproximadamente unos 250 mililitros de agua, vamos a diluir una pastilla de aspirina. En este vasito de agua vamos a poder introducir nuestros esquejes, sea de lo que sea, de árboles, de rosales, de plantas aromáticas, de plantas que nos gusten. Lo único que tendremos que hacer es dejarla en este agua durante tres o cuatro horas antes de pasar los esquejes a tierra. El ácido acetilsalicílico va a proteger nuestros esquejes de la pobredumbre, del moho, y además favorece el desarrollo de las raíces. Por otro lado, vamos a poder utilizarla como un fertilizante líquido tanto para crecimiento como para la floración de las plantas. Muy importante huertoadictos que respetéis las proporciones de lo que voy a enseñaros. Como veis, tengo una pastillita de aspirina como la que tengo aquí y un litro de agua, que preferiblemente si fuera agua destilada muchísimo mejor. Y como veis, simplemente diluyendo la pastilla de aspirina en nuestro litro de agua, la habremos convertido en un potente fertilizante líquido para nuestras plantas. Muy importante que a la hora de aplicarlo lo hagamos a modo de circunferencia a unos 10 centímetros del tallo, como estáis viendo. Y además con muy poquita cantidad es suficiente. Así, perfecto. ¿Y cada cuánto vamos a poder utilizar este fertilizante para crecimiento y floración? Pues bueno, cada tres semanas sería lo ideal. Por otro lado, no sé si lo sabías, pero la aspirina aleja los hongos, insectos y plagas de las plantas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo, en medio litro de agua vamos a diluir nuestra pastillita de aspirina, como estáis viendo, y lo vamos a introducir en un pulverizador. Agitamos bien nuestro pulverizador para que se diluya por completo la pastilla. Y ahora vamos a pulverizar o atomizar nuestras plantas en las hojitas, tanto por delante como por detrás. Esto también lo deberemos hacer una vez cada tres semanas. Y no solo nuestras plantas van a quedar protegidas frente a hongos y plagas, sino que también al echarlo en las hojas, vamos a corregir y recuperar muchos de los defectos que ésta presenta visualmente, y la estaremos fertilizando y dándole energía, porque a través de sus hojas van a absorber también el ácido acetilsalicílico. Y ya como último uso súper curioso, como la aspirina es un potente desinfectante, también vamos a poder sumergir nuestras semillas en un vasito de agua con una aspirina disuelta durante una horita antes de sembrarlas. De esta manera vamos a garantizar que germinen todas todas las semillas que queremos sembrar, y aparte de eso que no se nos pudran dentro de la tierra y se nos echen a perder. ¡Guau! No me digáis que no son alucinantes los usos de la aspirina en las plantas. Dime rápidamente en la caja de comentarios si conocías el uso de la aspirina y cuál de todos los que hemos dado en el vídeo te ha gustado más. Y muy importante que no se te olvide dejarme tu pedazo de me gusta en el vídeo antes de irte. Y por supuesto también suscribirte al canal en esta burbujita que está apareciendo justo por aquí. Si le das vas a ver el botón para suscribirte y una vez que le des estaréis suscritos o suscritas a huertoadictos, que os van a encantar los próximos vídeos, suscribiros. Pues nada amigos y amigas, agradecido nuevamente por teneros en un nuevo vídeo y nos vemos en el siguiente, no me faltéis. ¡Hasta luego!